Bienvenidos a este screencast donde vamos a tratar el montaje de imágenes mediante la aplicación ImageJ. Los objetivos formativos de este vídeo son en primer lugar dar a conocer la aplicación ImageJ para la realización de acciones por lotes. Además daremos a conocer la herramienta de montajes de imágenes y etiquetación masiva. Para ello utilizaremos dos imágenes de ejemplo obtenidas con microscopía electrónica. Abriremos estas dos imágenes, recuerdo que las imágenes se pueden abrir directamente seleccionándolas en una carpeta y arrastrándolas a la barra de trabajo de ImageJ. Aquí podemos ver las dos imágenes abiertas y lo que haremos es convertir estas dos imágenes en una pila. Las dos imágenes las uniremos en una pila. Para ello nos vamos al menú ImageJ, nos vamos a imagen y al menú Stacks y nos vamos y decimos imágenes a esta, imágenes a pila. Como podremos observar, permite poner un nombre y además usar etiquetas, los títulos de las figuras como etiquetas. Le damos que sí a OK y automáticamente tenemos una sola ventana con las dos imágenes integradas. Podemos cambiar una a otra con esta barra inferior. Unas tan malas imágenes, que pueden ser dos o pueden ser las que deseemos en una pila, podemos hacer acciones por lotes. Por ejemplo, vamos a ajustar las dos imágenes al mismo tiempo, ajustar la escala. Como podemos observar, tanto en la imagen 1 como en la imagen 2 tienen la misma escala. Vamos a proceder a ello. Vamos a la herramienta Zoom para ampliar. Ampliamos y con más precisión vamos a la herramienta Línea y medimos la distancia de esta unidad de referencia que son dos micras. Nos vamos a Analyze, ajustar la escala y tenemos de 44,5 micras. Son una distancia conocida, perdón, un cuadro de un píxeles, una distancia conocida de dos micras. Le decimos que los unidades son las micras, damos a OK y ya tenemos ajustadas las dos imágenes. Estamos trabajando en el momento que hay una pila, estamos trabajando por lotes. Volvemos al tamaño original y ahora una que está, tenemos ajustada la escala en las dos imágenes, podemos recortar la barra inferior. Seleccionamos un rectángulo, excluyendo esta barra inferior y nos vamos a Edit Imagen Crop. Como podemos observar en las dos imágenes se ha borrado la barra inferior. Y ahora en las dos también, trabajando por lotes, vamos a insertar una barra de escala. Para ello vamos a Analyze, Herramientas, Barra de escala. Podemos decirle que sea de 5 micras de longitud y en las dos le damos a OK. Es importante que esté activado la ventana overlay, sino únicamente lo hará con una de ellas. Le damos a Aceptar y tenemos la barra de escala en las dos imágenes. A continuación lo que haremos es etiquetarlas. Etiquetaremos la imagen 1 como imagen A y la imagen 2 como imagen B. Para ello vamos a la herramienta texto. Recuerdo que si apretamos dos veces la herramienta texto aparecerá un menú donde podemos elegir el tamaño de la fuente, el color, el fondo. En este caso tenemos un color designado de blanco y un fondo, ningún fondo. Tenemos la fuente, la sans serif y el tamaño 37. Bueno, pues si ponemos la letra A para esta imagen y la letra D para la siguiente. Si tal como estamos, hicieramos selección texto y apretáramos A, no se quedaría en la imagen. Hay que pasarla a overlay y para pasarla sobrecapa sobre capa o overlay hay que apretar la tecla B de Barcelona. Si apretamos la B, en este caso como está ahora mismo un texto, CTRL-B. Si apretamos CTRL-B, ahora sí que ya de seleccionando dejaríamos la letra. Pero en la otra imagen no. Aquí sí que hacerlo de forma individual. Esta es la A y la otra sería la B. Nos vamos a la segunda imagen con la herramienta texto y aquí seleccionamos y ponemos B. Y CTRL-B para pasarla a overlay. Ya tenemos el overlay. Lo ocurre que en esta imagen la B se encuentra en una posición y la imagen 1 la A en otra. Por tanto, no queda del todo bien. Hay que dejarlas en la misma posición. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Vamos a dar dos veces una tecla en la B para editarla y una vez en estado de edición aparecerá también la imagen 1. La ponemos exactamente donde está la etiqueta A. Sin deseleccionarla, volvemos a la imagen 2. Y ahora sí la deseleccionamos. Ya tenemos la A y tenemos la B, las dos en la misma posición. Una vez realizado eso, recuerdo, hemos puesto la escala de las dos imágenes y hemos puesto la etiqueta de las dos imágenes. Vamos a hacer el montaje. Para ello nos vamos al menú contextual, nos vamos a imagen, stack y apretamos el botón Make Montage. Hacer montaje. Antes de hacer el montaje, es importante, porque si lo diciéramos así, todo lo que está en overlay no aparecería. Tenemos que hacer un paso posterior, que es en overlay decirle flatten, que se funda tanto las letras como las escalas, que se fundan las imágenes. Una de hecho flatten, nos pregunta si queremos hacer ese fundido en las imágenes, le decimos que sí. Y ahora sí, estamos en disposición de hacer el montaje. Nos vamos a imagen, stack, hacer montaje. Aparece un menú, aunque en este caso son solo dos imágenes, la vamos a poner en dos columnas y una fila. Podría ser en dos filas una columna. Y en el caso de ser cinco o diez imágenes, podemos seleccionar cuantas filas y columnas queremos. Es importante que el factor de escala sea uno. Si no, hay una reducción y perderemos calidad. Y también podemos decir el borde, el ancho del borde. Voy a poner un ancho del borde de cinco clases. No le voy a decir que ponga etiquetas a cada una de las imágenes, porque ya las he puesto yo. Le damos a aceptar y automáticamente nos va a hacer un montaje con la imagen etiquetada como A a la izquierda y la imagen etiquetada como B a la derecha. Es importante que las imágenes se abran en el orden que queremos que sea el montaje. No se podrá modificar. Bien, como consecuencias finales de este vídeo, podemos decir que la aplicación IMSJ permite la realización de acciones por lotes que con el tiempo y el ahorro de tiempo considerable que ello supone. Además, con la aplicación IMSJ se pueden realizar montajes de imágenes para facilitar la publicación en forma de columnas y filas. Eso es todo. Gracias por su atención.